No disparan aquí, ya estamos más arriba en el helicóptero, cuando le echamos gasolina Nah, hay un carro, hay un carro, hay un carro Corre, 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 corre En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Hay que subir Busca a esta altura, marico, y lanzanos Lanzate, lanzate, lanzate Lanzate Busca a esta altura, vamos a buscar, aquí no hay nada No, pero es porque iban a destruir esa vaina, ya lanzó UAB, pero ¿dónde estamos? Estoy en una reanimación, si no tienes Joder, ya tengo, la bola en la mochila Dale, ve, para Sergio por si sale Tenemos uno, mira, tenemos uno, ajá, tenemos uno por aquí arriba No, pero si no está solo, el equipo va a ir con él ¿La presión qué? Ana, estará volando Sí, estará volando Sí UAB con poco, estación de suministros enemiga desplegada No depende, ese es el enemigo volando Lanzaron una tiendita por aquí, mano, quiere decir que hay gente por aquí, ¿oíste? No Allá, mira Me curamos a Sergio Tengo patas en sobra Este muchacho me llena de orgullo El aéreo aquí UAB de resuelta hostil activo En el blanco, bueno Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Solicito ataque aéreo Vita sea, vale, se salvaron Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Vi dos, oíste, vi dos Sí, chavo Que me vieron Tenemos que ir por ellos, marico, tenemos que ir por ellos Porque si no, nos matan Aquí por ellos, sí, sí, sí Aquí está, mira Me ve uno, me ve uno Me ve uno, oye, me ve uno Bajao, bajao, bajao Cielos, que macizo Muerto, me ve otro, me ve otro Avanzo con humo Hay de aquí que me corriendo con uno, chamo Ah, guay, la locura No, Mario, pero ¿cómo me ve, huevón? ¿Qué más? ¿Qué me ha asustado, Potter? Ni un poco Tira con esta gente Ah, guay, la locura, de verdad ¿Qué más? Bueno, me voy a tapar detallando ya solo, yo No tienes para acá en tienda, para reírte, marico En serio, voy para una tienda, en serio, ¿será? Dale, dale Tengo platísima Tengo gente por aquí, Mario, con uno de la madre Estás lejos de la zona segura Por aquí No, 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 no Bajame, bajaron Tita sea Bajé uno ahí con aéreo Bien, bien, lo bajé con aéreo Pero salta, mamá huevo, salta No, 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 aquí yo me está matando desde el gas, marico Qué hombre tan salvaje, tan luchón A ver si consigues tienda No, marico, me van a matar Con uno de la madre No, aquí está cayendo gente en esta tienda No, marico, tengo gente aquí, huevón Marico, pero corre, huevón Y tú, una bendita tienda, vale Lanzando de humo, mano, para pirar de esta mierda Te va uno Jeremy, te va uno Este muchacho me llena de orgullo Muerto, muerto Buenísimo Vamos, vamos, vamos a buscar zona, busca zona marica, no tengo más humo Ardita son hijo de puta ¿No tiene más humo ahí Jeremy? No vamos a ver estas armas Quedé aquí abajo marico, quedé aquí abajo Quedé aquí abajo Vente para acá mano No hay tienda No, 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 no Vente, 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 vente Hay que aguantar ya el tiempo que estamos aquí ¿Dónde estás tú? Marico, aquí en zona weón Por el medio, por el medio Yo estoy por la parte del medio Me van a matar aquí chamo, todo el medio de la zona Ay, yo me metí para acá por esto, por el ca... Ay, me ven Muerto Buena, buena A ver si nos ven de arriba nos joden weón Acabas que nos pueden viajar, juro Ellos están mandando aquí fuera de zona Vamos a ir, se van a tener que lanzar para acá Marico Será que buscamos altura? Parece que en la weón Cerro más para acá no Jeremy, que su... Mira Jeremy, por aquí creo que está uno pa' eh No Hay que subir por aquí marico eh Con cuidado, mira por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Espera, 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 espera Quedan 10 jugadores, hombre, conmigo aguantándola Ellos tienen que venir pa' acá, juro Sí, sí, sí Es la zona más cerca Vamos a esperarlo, estamos prácticamente en zona nosotros Que no te vean Estás perdiendo terreno Yo estoy en zona madre Hay que venir pa' acá, juro Tu equipo está en la zona segura Me ven, me ven, coño de la madre Ahí, sí, 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 sí Espera que se maten, que se maten Hombre, yo, yo Preventado ¿La sabes, no la sabes? Sí, sí, sí En ese momento Cell sintió el verdadero terror Sí, claro No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Sube pa' arriba, sube pa' arriba de una vez Sube, 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 sube Algo anda mal Tenemos gente aquí, mano ¡Aaah! Lo dejé rotísimo Quedaban dos más Joder, no venga a pucear Rápido, rápido No lanzo la nada Eso Ah, no llegó al otro equipo Ah, guardé loco Vete tú, vete tú, vete tú Vete tú, vete tú Hacen que sea top 3 No importa que me mate, no importa Doc 3, doc 3, doc 3 No, no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pétale! ¡Gracias, Pétale! ¡Por fin! Por fin, por fin, bien. Sí, sí, es normal. Ya van a decir, ya van a decir... No, 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 no. Sí, es que se va a hacer eso.